Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La UNAL sigue avanzando de manera continua en su proyección del futuro con horizonte al 2034 en el marco del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 y el Plan Global de Desarrollo 2022-2024. Ese es un asunto fundamental para la universidad y por lo mismo requiere el concurso de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por esa razón se han convocado, como ya es tradicional en esos procesos, los claustros y colegiaturas buscando la construcción colectiva del futuro de la Universidad Nacional de Colombia. Para conocer más sobre estos mecanismos de participación, hablaremos en este programa con el profesor José Ignacio Maya Guerra, Director Nacional de Planeación y Estadística de la Universidad Nacional. Profesor José Ignacio, bienvenido al Día UNAL. Muchas gracias Laura, un saludo para todos, para toda la comunidad universitaria, muy complacido de acompañarlos y poder compartir con la comunidad de la universidad estas ideas tan importantes en este momento para la universidad. Bueno, profesor José Ignacio, para comenzar y tener un contexto más sobre este asunto, cuéntenos en qué consisten los claustros y las colegiaturas. Bueno, los claustros y las colegiaturas son un mecanismo establecido por la universidad que nos permiten a todos los miembros de la comunidad, incluidos estudiantes, profesores, empleados, egresados, poder participar en un elemento tan importante como el futuro de la universidad. Es decir, es un mecanismo de participación muy abierta que nos permite recoger todas las ideas sobre las políticas centrales y en particular las que están relacionadas con el Plan Global de Desarrollo y con el Plan Estratégico y Institucional 2034, lo que llamamos el PLAY. Entonces, este es un mecanismo que nos permite recoger de todos los estudiantes y de alguna manera sustituye en parte el mecanismo de representación que tenemos en otros espacios de la universidad. Y por eso la universidad, digamos, la institución, en este caso las directivas de la universidad, consultan directamente a la comunidad para que la comunidad, a partir de la experiencia, del conocimiento de tantas áreas que tenemos, nos puedan dar esa información acerca de cómo orientar la universidad, cuáles son los elementos claves y tener esa información de primera mano para enriquecer nuestro direccionamiento institucional. Profesor, teniendo en cuenta el trabajo que ustedes han realizado hasta aquí o que la universidad ha realizado, ¿en qué fase del proceso estamos? Y cuéntenos por qué es necesario convocar en este momento los claustros y las colegiaturas. Bueno, muy bien. Nosotros iniciamos en 2018 con un trabajo que era, por supuesto, el Plan Global de Desarrollo a 2021 y también inició en ese momento el Plan Estratégico Institucional. Y durante ese tiempo se ha venido recogiendo información, ha participado una gran cantidad de miembros de la comunidad, expertos en el tema que nos han provisto documentos. En este tiempo también se ha aprobado una versión primera del Plan Estratégico Institucional, pero esa versión primera todavía, digamos, necesita avanzar, es un camino, es un proceso dinámico de la construcción del direccionamiento de futuro a 2034. Y la rectoría, una vez que, digamos, que nombraba el rector, entonces hay un tiempo que se establece para convocar los claustros y las colegiaturas. Entonces, la rectoría ha convocado estos claustros precisamente para obtener ese insumo tan valioso que puede darnos la comunidad para establecer el horizonte y el direccionamiento, digamos, estratégico de la institucional. Entonces, aquí el elemento clave es que estamos cumpliendo, digamos, una instrucción que tiene la universidad dentro de sus normativas de convocar a la comunidad y es lo que estamos haciendo en este momento, precisamente de cara no solamente al Plan Global de Desarrollo que iniciamos el próximo año para confeccionar o para recoger las mejores ideas, las mejores propuestas, evaluarlas, organizar su pertinencia, pero sobre todo nutrirnos y enriquecernos de la comunidad para ese documento. Entonces, ese es el elemento que convoca a la comunidad y el que queremos contar con la participación de todos. Profesor José Ignacio, hablemos un poco de la metodología. Cuéntenos cómo se desarrollarán esos procesos participativos. Bueno, primero, digamos, hay una convocatoria que haces a colegiaturas por áreas curriculares. Entonces, las áreas curriculares, por un lado, convocan a los estudiantes y eso es muy, digamos, es muy emocionante porque el estudiantado, los estudiantes pueden participar con sus ideas. Hay unos documentos centrales bases que, digamos, sirven de insumo. Están los documentos del Play, están, digamos, los capítulos finales, pero también está la propuesta rectoral, que es un insumo muy valioso para la discusión. Entonces, lo que esperamos es que tanto los estudiantes como los profesores, y los empleados y los exquisados en esta primera disputan esos elementos, pero también lo que esperamos es que puedan enriquecer nuevos elementos. Es decir, que si ven que hay algún elemento que pudiera ser valioso y que viviera ese incluido, pues nos lo hagan saber a través de eso. Entonces, después de las áreas curriculares, vamos a un claustro en las facultades, a reuniones de facultades, allí consolidamos por facultades y luego de las facultades vamos recogiendo esas ideas, esas ideas que vamos poniéndonos de acuerdo por facultades, vamos a una de sedes, a una reunión de sedes, donde por áreas de conocimiento se reúnen esas áreas de conocimiento en cada sede y allí entonces volvemos a conciliar ideas, a recoger, a nutrirnos, a compartir esas ideas para ir recogiendo el documento. Y finalmente, de las sedes vamos a un documento, a un trabajo que se llama Intercedes, donde siempre es por representantes, después de las áreas curriculares, ya vamos por representantes, vamos por las áreas curriculares de los docentes y allí vamos recogiendo. Y cuando llegamos a Intercedes, de nuevo tenemos esos documentos. Y esos documentos van a ser un insumo muy importante, allí va a haber unas agendas muy gruesas, de largo plazo, que las vamos a identificar que son del play y algunos de esos elementos del largo plazo, porque era un elemento que la universidad necesitaba recoger, que necesitábamos tener una orientación de largo plazo, de tal manera que las distintas rectorías tuvieran una orientación de por dónde dirigir el camino de la universidad. Y eso nos diera más estabilidad, no obstante los cambios que sabemos que se presentan. Pero entonces esos insumos van a entrar allí y vamos a identificar cuáles son del plan estratégico A2034 y cuáles son del plan global de desarrollo. Es decir, qué podemos ubicar en el plan global de desarrollo, como acciones que podemos iniciar y terminar dentro del plan global de desarrollo, y otras que debemos iniciar, pero que sabemos que son de más largo aliento y que podrían ser continuadas por los siguientes, digamos, rectores. Entonces va a ser muy importante esos insumos y esperamos que ese plan global de desarrollo, digamos, lo tengamos a finales de noviembre y diciembre para la aprobación del proceso superior. Bien, profesor. Entonces, como usted nos ha indicado, pues hay unos documentos base para las discusiones, que es la versión 1.5 del play y la propuesta rectoral 2021-2024 Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación. Con base en esos documentos, ¿qué tipo de aportes o de trabajo se espera alrededor de esta información con la comunidad universitaria? Bueno, lo que esperamos es que, digamos, de lo que sabemos es que tenemos una comunidad muy ilustrada. Es decir, si hay alguna organización en este país que pueda tener mejor talento reunido, somos nosotros. Entonces, de lo que esperamos es que nos aporten ideas, ideas que podamos organizar alrededor del play. Ya el play nos da unas señales con unos macro directores y esos son los elementos que el mismo ejercicio y la misma comunidad que ha participado ha identificado como centrales. Entonces, lo que esperamos son unos aportes, digamos, muy concretos, esperamos que también los podamos viabilizar, pero que nos ayuden en esa construcción de futuro de lo que es importante, de lo que como universidad nos debemos, no solamente con la comunidad interna, sino también especialmente con quienes cuentan mucho con la Universidad Nacional para el Desarrollo y la Unidad del país. Es decir, de cómo es porque nuestra existencia se debe, la naturaleza de nuestra existencia se debe al resto del país, a lo que podemos hacer con el país. Entonces, para nosotros es muy importante recibir esas ideas y van a aparecer allí lo que esperamos que sean unas propuestas que en la medida que puedan ser organizadas, que podamos identificar como proyectos o como programas, va a ser muy valioso tener esa información. Profesor, ¿cómo se organizan los claustros? ¿Quiénes pueden hacer parte de esos ejercicios de participación? Bueno, todos los miembros de la comunidad académica, eso incluye a los estudiantes, por supuesto, a todos los estudiantes de pregrado y de posgrado, nuestros profesores, empleados, incluye también a nuestros egresados. Entonces, allí hay un gran espacio para recibir información de toda la comunidad. Como lo decíamos hace un momento, este es un mecanismo participativo y ese mecanismo precisamente consulta a la comunidad acerca de cómo orientar el destino de la institución, lo que es un elemento muy valioso. Entonces, cada uno, digamos, de los miembros de la comunidad debe estar pendiente de las invitaciones, de los enlaces que le pueden llegar por el correo o que están en las redes sociales o en las páginas de la universidad. Para consultar los documentos es muy importante que puedan dar una lectura previa a los documentos para que las discusiones, digamos, sean unas discusiones que construyan sobre lo que ya hemos construido. Es decir, que no arranquemos de cero porque ya tenemos un terreno bocanado bien importante desde el 2018 en la elaboración de documentos y nos parece muy valioso que la comunidad pueda llegar a estas reuniones con esos documentos preparados, leídos, discutidos y que construyamos sobre esas bases. Por supuesto, se aceptan, digamos, nuevas ideas, pero en esencia hay un elemento central que nos fortalece mucho. Profesor José Ignacio, ¿esta misma dinámica es la misma que se llevará a cabo en la sede de Presidencia Nacional, incluida la sede de La Paz, o hay algún factor diferencial? Hay que las características de la organización, como son las estructuras y la configuración de nuestras sedes de Presidencia Nacional, son muy distintas a nuestras sedes andinas, en estructuras, en tamaños, en complejidad. Entonces, allí las reuniones son más generales y allí hay que tener en cuenta, incluso para todas las sedes, que cada sede, de acuerdo a las características, digamos, de bioseguridad, establece si las reuniones son presenciales, si son en línea. Sí esperamos que las reuniones de Intercedes, la última reunión donde se recoge toda la información antes de presentar el consejo académico, sea presencial, pero en nuestras sedes de Presidencia Nacional la configuración es distinta, entonces allí el director de la sede establece la reunión y allí seguramente se da solamente una reunión y de esa reunión pasamos a Intercedes. Entonces, las características de nuestras sedes en el territorio son distintas y precisamente el modelo aplica distinto para ellas. Profe, entonces vamos a estar en cláusulas y colegiaturas. ¿Cuál es el paso siguiente después de que finalicemos estas reuniones, incluidas las reuniones Intercedes? Bueno, entonces, una vez pasan las reuniones Intercedes, digamos que la información que se recoge allí se presenta al consejo académico y con esa información del consejo académico pues nosotros tomamos nota de esos elementos para incorporar en las propuestas del documento de plan de desarrollo. Ese documento de plan de desarrollo elaborado, organizado, con el equipo de rectoría también pasa a un comité especial, un comité estratégico y previo, digamos, esos borradores se van ajustando con las recomendaciones, previo a pasar de nuevo al consejo académico y contando con el aval, con su aval, luego pasar al consejo superior para la aprobación. Por supuesto, también requerirá que estemos verificando la disponibilidad de recursos financieros para financiar el proyecto porque, por un lado, habrá que, digamos, el trabajo incluye no solamente la viabilización técnica sino también la viabilización financiera de las propuestas que allí estén. Entonces, esa incluye una priorización y, por supuesto, la identificación de los recursos disponibles para su ejecución. Bueno, profesor José Ignacio, ya estamos terminando este espacio pero antes me gustaría hacerle una última pregunta. Cuéntenos por qué es importante que la comunidad universitaria tenga una participación activa en estos espacios. Muy bien. Es, digamos, que es de las grandes posibilidades de las cosas especiales que nos pueden pasar en la universidad y es la oportunidad de que podamos participar en el destino de nuestra universidad. Es decir, nos sentimos todos los que hemos sido estudiantes, empleados, profesores, regresados de la universidad. Todos tenemos un cariño muy especial por la universidad y nos interesa el futuro de la universidad, pero nos interesa también un futuro sostenible, un futuro que converse con el desarrollo del país. Y entonces, que tengamos la oportunidad de participar en aportar a esas decisiones, de aportar en soluciones, yo creo que es de las cosas, digamos, valiosas que a uno le pueden también pasar en la universidad. Entonces, que la universidad cuente, puedo ponerme en el papel de cada uno de quienes nos escuchan, que la universidad cuente con mi proposición, con mi capacidad de proposición, con mi creatividad para identificar soluciones o acciones que la universidad debe desarrollar, no solamente en el interior, sino también hacia afuera, yo creo que es muy valioso. Entonces, ese es como el reconocimiento máximo que incluso la universidad le puede otorgar a uno como miembro y es contar con sus ideas, contar con su opinión. La universidad es un escenario de participación, de discusión, de enriquecimiento de ideas y no podríamos ser ajeno a nuestra misma naturaleza. Entonces, yo creo que eso es de lo más valioso y por eso quiero invitarlos a todos a que participen activamente, constructivamente, también de la manera más respetuosa, porque también la universidad es un espacio también para los descensos, para pensar distinto, para pensar de manera diferente, de manera creativa, innovadora, disruptiva y entonces ese es este tipo de espacios. Es decir, la idea es que lo hagamos muy organizadamente, por supuesto, hay unos mecanismos, pero también que nos entusiasmemos, que nos animemos a construir la universidad. Bueno, profesor José Ignacio, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y explicarnos mejor esos procesos de participación que son fundamentales para la construcción colectiva y el futuro de nuestra universidad. uno con mucho gusto estaremos atentos a apoyarlos en cualquier elemento y por supuesto a la comunidad en atender sus proposiciones y analizarlas con un marco de respeto que se merecen. Y a todos ustedes, gracias por conectarse con este espacio y nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural Proyecto Cultural